Buenas flipis, que tal? Y bueno, vamos por el 66 Vamos a ver que tal se nos da Vamos a seguir con los de 9 A ver si lo terminamos de subir Por ejemplo, un eco dragón Y por ejemplo, supernova ¡Fight! Vale El necro me lo matará No, estará en la capeta Vale, pero no Vamos a ver el necro si podemos atacar al de arriba Si Perfecto Vamos a hacer el ataque triple A ver si me tomo la duda arriba Y así tenemos un ataque más con supernova Vale, efectivamente Ahora supernova ataque sencillo a El poder de la fuerza Bien Vale Vale, se le queda a punto ¡Fight! ¡Fight! Bueno, a ver que tal se da, vale, mediamente bien, claro, vamos a cobrar aquí, a ver si podemos quitarlo del medio de uno, vale, pues vamos a dejar al del medio listo, vale, no le vamos a atacar, bueno, vamos a, sí, vamos a dejarlo levanta que ella, ¿por qué? Porque sí, porque ahora muere, vale, bueno, con cobrar aquí le ponemos fino, vale, la última y seguimos grabando a ver que tal bueno, mediamente lo bueno que tiene esto es que deja el obstetro raro para qué cara de que ataque sufre daño, que la niña me sufre da pena, sí, pero bueno, ahí está vale, a ver venga, bueno, vamos a ver que tal se da, o sea, sí, puede que matemos a dos, no, 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 voy a atacar al abajo, asegurando esta muerte y ahora como ataco aquí otro a ver, atacamos los dos, perfecto bueno, vamos a seguir grabando ya que ya que no me parece, me parece que solo subo un vídeo en test ataques, así que vamos a seguir grabando, vale, venga bueno, seguimos grabando con la seguridad de nivel, vale, vamos a utilizar amigos, vale, vamos a utilizar amigos bajos, vale, pues por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, vamos a utilizarlo aquí, vale, ya que este tiene ataque fuerte en los tres, entonces vamos a utilizar este con este en el medio, vale, bueno, pues ya ahora matamos a los tres, el siguiente rango de ataques venga vale, muertos a los tres, y al siguiente vale, viremos a nivel 10 vale, viremos a nivel 10 vale, seguimos, eh, de nuevo androide mago de tétrico zombie utilizamos de nuevo un amigo en este caso vamos a utilizar a eva eva la tiene todo el mundo, vale vale, la tiene la pena, pero bueno vale, la tiene la pena, pero bueno vale, vale vale, va a atacar con browser vale, vamos a utilizar por ejemplo el de arriba WA GARですね caer no pasa vale, muertos Vale, ya tenemos la doble de esta generación Y ya sube a 19 Así que bueno Ya nos queda nada, nos queda 30 Así que nada, seguiremos grabando Y seguiremos grabando Y bueno, a ver que tal será Pero bueno, la idea es subir Voy a terminar este vídeo, ¿vale? Y después ya subiré otro vídeo a lo largo del día En el que tengamos más batallas ¿Vale? Más recopilaciones Así que, manito arriba y like